Al referirse a las manifestaciones y bloqueo de vialidades de los últimos días, el diputado Cuauhtli Fernando Vadillo Moreno, coordinador del grupo parlamentario de Morena, consideró urgente darle una salida a estos conflictos sociales, al decir que ya no se puede seguir afectando más al resto de la población, ante una situación que dijo, el gobierno estatal no ha tenido la capacidad de resolverlo. La ciudad está desquiciada, creemos que se ha dejado una inestabilidad, que se ve, se palpa y no podemos ahora sí que hacer hacia un lado, cuando vemos que la ciudadanía está muy enojada, está muy enojada y pues pedimos que vaya dándole alguna salida positiva para que los ciudadanos, los trabajadores estén un poco más tranquilos. El diputado de Morena dijo que la ciudad está viviendo una situación de inestabilidad que ha provocado el enojo de los ciudadanos, por lo que reiteró su llamado para que a estos conflictos se les dé una solución a la brevedad posible. En este contexto, Vadillo Moreno consideró que será el gobierno entrante quien deberá enfrentar los reclamos de algunos sectores de la sociedad, como es el caso de los taxistas y los ministerios públicos, que al realizar estas movilizaciones colapsaron la ciudad, pero también provocaron pérdidas económicas y horas laborales con el cierre de las principales calles y vialidades de la ciudad. Ya el nuevo gobierno tendrá que dar frente, entiendo que ya está trabajando el tema para que en el corto plazo se le pueda dar salida a estos temas. Froylan Aguilera, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.